Bienvenidos a esta conferencia sobre un tema apasionante que es la experiencia fuera del cuerpo, el viaje astral, sueños lúcidos luego veremos un poco la diferencia así que os voy a pedir, voy a rogar que las preguntas las dejemos para el final porque tenemos un rato bastante larguito para hacer preguntas y si comentamos un poco lo que haya quedado descolgado voy a presentarme primeramente a ver si esto... bueno, mi nombre es Enrique Ramos soy ingeniero de telecomunicaciones y he ejercido como ingeniero durante muchos años en una empresa privada hace ya también mucho tiempo estoy trabajando con un instituto norteamericano que se llama el Instituto Monroe, que está en los Estados Unidos que es un instituto experto y que se dedica a la exploración de la conciencia sobre todo a buscar aplicaciones las aplicaciones a los estados de conciencia naturales del ser humano a la vez de mi trabajo como entrenador y investigador en el Instituto Monroe en Estados Unidos también soy un investigador y entrenador del fenómeno tan apasionante que llaman viaje astral, experiencia fuera del cuerpo, sueño lúcido digo los tres términos, luego veréis por qué para que entendáis un poco por qué un ingeniero como yo está haciendo estas cosas, entre comillas extrañas voy a contar un poquito de mi vida desde que era pequeñito, pero muy resumido yo cuando tenía unos 8 o 10 años empecé a tener unas experiencias muy extrañas yo me levantaba de la cama me iba al salón solía ver a mis padres viendo la televisión y yo interactuaba con ellos y les hablaba, les gritaba pero mis padres no me veían no reaccionaban y a mí me frustraba mucho me podía llorar, era un niño no sabía lo que me estaba pasando y la mayoría de las veces volvía a la cama poco a poco empecé a aventurarme y salir del salón, salir a la calle, etc. en ese momento evidentemente, como digo no sabía lo que me estaba pasando pero esa experiencia en que yo me acostaba y luego aparecía en otros lugares se repitió con mucha frecuencia es verdad que luego paró en la adolescencia y esto es bastante habitual porque hay mucha revolución hormonal en la adolescencia y por alguna razón se paró pero luego cuando llegaba a los 18, 19, 20 años empecé otra vez a tener fenómenos extraños de esta naturaleza el primero fue un día yo tendría yo unos 18 años y estaba yo en la habitación de mi casa me fui a dormir y lo siguiente que recuerdo es estar físicamente cuidado que las palabras importan mucho por eso lo remarco físicamente yo estaba en la calle en calzoncillos en frente de la puerta de mi casa y era al amanecer y en ese momento fue cuando recordé todas las experiencias que me habían pasado en la infancia y en ese momento realmente dije bueno, si esto que me está pasando es una cosa que yo he provocado si yo me doy una orden porque claro, evidentemente yo sabía que había estado en la cama durmiendo voy a darme una orden y voy a regresar así lo hice y regresé regresé inmediatamente a mi cama y pasé de estar en la calle físicamente a estar en la cama físicamente ahí empecé a investigar luego ya empecé bueno, empecé la carrera universitaria empecé en ingeniería y claro, también esta parte me dio una capacidad analítica que no tenía antes y sobre todo una disciplina empecé a tener diversas experiencias en las que me encontraba pegado al techo y me iba a la cama y luego, pum me encontraba flotando en el techo este fenómeno que yo no conocía se estaba llamando ya hace muchos años experiencia fuera del cuerpo y previamente se había llamado viaje astral pero yo no lo sabía porque estamos hablando yo tengo 46 pues si tenía 18 imaginaos, hace muchos años no había internet no había libros en castellano sobre el tema no había nada prácticamente muy pocas referencias en alguna religión en las religiones orientales pero muy poquito entonces me daba mucho miedo yo estaba bien asustado yo no podía recurrir a nadie es que ahora haces así en google clac, 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 clac y ya tienes un montón de información y te quedas tranquilo pero antes no ha pasado así pero yo con mi mente analítica de ingeniero empecé a bueno, me hice un diario empecé a apuntar las condiciones en las que me pasaban qué días quería encontrar un patrón y me decidí a investigar hasta encontrar por qué ocurría ese fenómeno y cómo se podía repetir a voluntad porque yo intuía que había algo que era único un proceso que se podía seguir para conseguirlo yo no me creía eso que luego empecé a leer en libros pues que si uno decía que un método no se quiere que haga no se cuanto yo sabía que tenía que haber algo más puro en el sentido menos complejo que pudiera provocar la experiencia y me dediqué a investigarlo en mí mismo provocando determinadas yo me iba a la cama por ejemplo a una hora me despertaba a otra hacía determinadas prácticas no funcionaba al día siguiente yo iba a ensayo de error era un ensayo de error continuo al cabo del tiempo cuando ya pasaban los años empecé a controlarlo y empecé a desarrollar un método empecé a entenderlo cuando lo entendí es cuando pude replicarlo eso es como hace la ciencia primero lo estudia lo entiende y cuando lo empieza a replicar es cuando empieza a convertirse en una teoría bueno pues este fenómeno tan fascinante que me ocurrió desde pequeño es el que os quiero contar ahora para que tengamos al menos algunas pistas porque hay muchísima confusión muchísima antes de que empecemos me gustaría que me levantaseis la mano de aquí la gente que estáis en la charla ¿qué persona ha tenido al menos una o cree que ha tenido una experiencia fuera del cuerpo un sueño lúcido o algo parecido una parálisis del sueño un montón de gente un, dos, tres, cuatro, cinco, seis siete personas claro siete personas han tenido algún fenómeno relacionado con la experiencia fuera del cuerpo con los sueños lúcidos etcétera este fenómeno es un fenómeno normal es un fenómeno natural fijaros esta estadística que es más o menos aproximada se cree que un 20 más de un 20% de la población mundial ha tenido alguna vez una experiencia fuera del cuerpo más o menos la mitad de la población ha tenido alguna vez un sueño lúcido y alrededor de un 30% ha tenido alguna vez en su vida parálisis del sueño fijaros si es natural ¿vale? porque a la gente le da mucho miedo el fenómeno pero es algo intrínseco del ser humano lo que ocurre es que una cosa es tenerlo y otra cosa es dominarlo y controlarlo pero que ocurra no es tan infrecuente como veis ¿vale? de hecho este fenómeno se ha buscado durante toda la historia de la humanidad como la experiencia cumbre es la experiencia más sorprendente e inimaginable que puede tener un ser humano en su vida porque es un ahora lo veremos es un cambio de realidad y la han buscado desde el principio de los tiempos desde el chamanismo el chaman era el experto en la tribu que era capaz de hacer estas cosas para ayudar a sus compañeros pero también hay restos hay pistas mejor dicho en las religiones organizadas en el budismo hay un montón de historias de lamas que hablan de los viajes fuera del cuerpo los viajes astrales en el hinduismo en el cristianismo y el judaísmo también hay historias de personajes bíblicos que si analizas con los ojos de un viajero te das cuenta que estaban teniendo experiencias fuera del cuerpo pero en aquella época las consecuencias fueron que crearon nuevas religiones o nuevas doctrinas ahora es otra cosa ahora jugamos ya con una mente un poco más racional no nos ocurren estas cosas pero en aquella época ese fenómeno era muy fuerte impresionaba mucho a sus protagonistas y tenía consecuencias como estas que os digo incluso la masonería la masonería también en determinados grados se habla de un fenómeno similar como algo por lo que luchar y por lo que estudiar para conseguir la experiencia y luego tenemos también en el siglo XX los pioneros los pioneros que empezaron a investigarlo desde un punto de vista un poco más científico o racional como Muldoon como Oliver Fox como Robert Monroe que es el fundador del Instituto Monroe toda esta gente empezó a analizar ya hablamos del siglo XX analizar un poco de dónde viene esto quitándole todo tipo de tintes religiosos y filosóficos me refiero y actualmente los nuevos exploradores gente como yo gente como mucha gente en el mundo que se dedica a investigarlo y a practicarlo pero se ha perseguido a lo largo de toda la historia entonces vamos a ver qué es la experiencia fuera del cuerpo y qué no es porque hay muchísima confusión a veces es yo pienso que a veces a veces es confusión porque las personas que ponen la información no saben del tema entonces confunden a los que lo leen otras veces puede que sea hasta propósito a veces es porque la gente no entiende lo que es porque no lo practica y habla de ello sin tener un dominio del fenómeno tú no puedes hablar de un no puedes explicar un fenómeno como este tan complejo habiendo tenido una experiencia en tu vida porque es que entonces no lo entiendes voy a intentar explicar qué es y qué no es vamos a empezar con lo que no es ¿vale? y así acabamos un poco los conceptos mirad una experiencia fuera del cuerpo viaje astral sueño lúcido entenderé decir siempre los tres términos ahora veremos la diferencia no es meditar ¿vale? no es imaginarse nada no es visualizar no es pensar no es relajarse y tampoco es un sueño ¿vale? lo digo porque mucha gente que me he encontrado yo y mucha gente que escucho hablar o bien en revistas o en televisión o en internet hablan de que se sientan en el sillón se ponen en la cama se ponen a pensar empiezan a visualizar que viajan a Italia en un viaje astral y se ven en Italia eso no es eso es una visualización eso es meditar eso es lo que queráis pero no es un viaje astral pero no lo hacen a posta es porque no saben lo que es un viaje astral no lo han tenido con lo cual no ellos realmente son sinceros y creen que lo están haciendo pero no lo están haciendo es mucho más complejo que todo eso y mucho más radical si tú tienes una experiencia fuera del cuerpo se te olvida en la vida te cambia la vida y no se te olvida en la vida fijaros si es fuerte eso es lo que no es entonces ¿qué es? ¿cómo podemos definir una experiencia fuera del cuerpo? pero mirad es muy fácil es muy fácil saber si la has tenido o no la has tenido una experiencia fuera del cuerpo es una experiencia de cambio radical de realidad y me explico es una experiencia en la que una persona está en la realidad física vamos a llamarla la realidad A está la física hace algo unas técnicas y en minutos en media hora o en una hora a lo que tarde aparece en una realidad B que es igual de física que la A esa es la primera premisa cuando tú estás en tu cama todo desaparece y aparece otro mundo pero ese mundo no es un sueño es real es físico se puede tocar si hay mesas hay mesas están duras si hay agua puedes beberla te mojas es físico es como esto es igual que la realidad física no hay ninguna diferencia si hay diferencia no es un viaje astral no es una experiencia fuera del cuerpo es un sueño imaginación o lo que sea primera premisa el cambio de realidad pero de realidad física a realidad física físico viene de una palabra griega que significa natural llamamos esta realidad física porque es la que nos parece natural pero las otras también son naturales y son igual de físicas a eso me refiero la segunda premisa es que además uno no pierde nunca la trazabilidad de quien es o sea no pierde la individualidad sabe quien es cuando está en la realidad física igualmente cuando está en la realidad B en la segunda no se olvida de que se llama Enrique Ramos ¿vale? cuando si yo practico la experiencia fuera del cuerpo una noche y salgo yo sé que soy Enrique Ramos que hace un minuto he estado en la cama y he salido a otra realidad y sé quién soy y lo que estoy haciendo eso no ocurre en un sueño por ejemplo en un sueño no sabes quién eres no tienes conciencia de ti mismo aquí es igual es lo mismo que cuando tú estás aquí y te acuerdas de el trayecto que has hecho cuando venías en el metro por ejemplo antes estabas en el metro y ahora estás aquí es eso mismo exactamente igual o sea uno no puede perder la noción de quién es no pierde ni su historia ni lo que está haciendo ahí ni su misión lo que va a hacer o sea no pierde trazabilidad de sí mismo y se cumplen esas dos cosas es un viaje astral es un cambio radical de realidad en el que uno no pierde trazabilidad de sí mismo ¿lo habéis entendido? ¿vale? con lo cual si una persona se sienta en una cama o se tumba en una cama mejor dicho o en un sillón y parece que ve imágenes que viaja o que vuela eso no es un viaje astral será lo que sea mejor o peor más importante o menos importante pero no es una experiencia fuera del cuerpo porque es un cambio de realidad una realidad desaparece y otra aparece ¿vale? lo vamos a ver ahora ¿qué explicación se le ha dado a todo esto? pues mirad la explicación que se le ha dado a todo esto es muy variada la ciencia por ejemplo está últimamente intentando investigar de dónde procede el fenómeno especialmente se está concentrando en los sueños lúcidos es un término que viene de la psicología ahora veremos entonces como digo la ciencia el intento de investigar evidentemente está encontrando parámetros y ciertas explicaciones porque la experiencia fuera del cuerpo tiene que ver con el sueño tiene que ver no es un sueño tiene que ver con el proceso del sueño con lo cual tú puedes medir a una persona su patrón de ondas cerebrales mientras está teniendo una experiencia fuera del cuerpo y cambia entonces sí hay un cambio de patrón de ondas cerebrales o sea hay cierta conexión y ciertas cosas que se pueden investigar pero eso no quiere decir que la experiencia se pueda explicar simplemente como algo bioquímico porque no es así una cosa es el proceso y otra cosa es ¿por qué cambia mi realidad? ¿por qué estoy en otro mundo completamente distinto? pero bueno la ciencia tiene su aproximación y está bien luego hay otras disciplinas filosóficas esotéricas como por ejemplo la teosofía que también lo han intentado investigar lo investigan y hablan de ella y además la estructura hablan de lo habéis dicho muchas veces que tenemos varios vehículos varios cuerpos un cuerpo físico un cuerpo etérico un cuerpo astral un cuerpo mental un cuerpo causal y estructuran la realidad en función de planos bueno dan su teoría de lo que de cómo funciona la realidad ¿no? pero al fin y al cabo están poniendo una serie de conocimientos previos a la experiencia que pueden teñirlo y pueden confundir a las personas o sea uno debería llegar a esas conclusiones después de practicar no solamente leyendo ¿no? y luego también tenemos las religiones organizadas que por supuesto tienen sus propias explicaciones la mayoría de ellas creen que el alma que es una parte distinta al cuerpo físico corresponde a Dios pertenece a Dios y bueno cuando uno fallece pues viaja etcétera etcétera separar el trigo de la paja hay que intentar dejarlo lo más escéptico posible para no para ser neutrales por decirlo de alguna manera ¿cómo lo podríamos explicar? mira para explicar por qué ocurre este fenómeno vamos a echar primero mano de un concepto sencillo de la física cuántica ¿vale? no os asustéis porque la física cuántica es muy compleja pero este es el lo más sencillo la base más sencilla de la física cuántica y luego entenderéis por qué os lo cuento mira este es el experimento del gato de Schrödinger que es uno de los principios de la física cuántica ¿vale? así empezó este científico propuso un experimento que decía que si metiéramos un gato dentro de una caja cerrada y metiéramos dentro un veneno veis aquí ¿vale? y accionable desde fuera con un botón para accionar un veneno y cerráramos la caja y accionamos el veneno nunca sabríamos si el gato está vivo o muerto hasta abrir la caja y eso es evidente si no lo abres no lo sé pero no porque no lo veamos sino porque hasta que el observador no mire es como que la realidad no ha decidido entre si el gato está vivo o está muerto hay 50% de posibilidades pues no está decidido el gato está ni muerto ni vivo hasta que no miras ¿vale? eso es lo que dice la física cuántica esto este principio el principio de certidumbre está demostrado a nivel atómico pero se sospecha que a nivel macro cósmico o sea a niveles mayores funciona la realidad de la misma manera de hecho conocéis el famoso esquema del átomo de los electrones que van dando vueltas como los planetas alrededor del sol bueno pues esto es una de las dos visiones la física cuántica dice que el átomo el electrón mejor dicho a veces se comporta como una partícula como un bichito que da vueltas y a veces no no es nada es etéreo es una onda de energía y ¿cómo se comporta? pues dependiendo dependiendo cuando lo miras a veces es un corpúsculo o a veces es una onda y sin embargo la física cuántica continúa no entiende por qué no pueden explicar por qué pero han continuado investigando esto quiere decir que no es necesario entender todo el proceso por qué ocurre para aplicarlo ¿no? para seguir investigándolo bueno pues quedaos con que lo que dice este principio es que al final el observador el que mira influye en la realidad el observador decide la realidad si tú percibes algo fijas la realidad la decides la construyes la modificas como queráis eso subyace en este principio que es lo que vamos a ver ahora entonces ¿qué ocurre cuando una persona se va a dormir? quedaos simplemente con el principio anterior ¿vale? el observador cuando tú miras algo construyes tu realidad si no lo miras si no lo percibes no construyes o no modificas ¿vale? ¿qué ocurre cuando vamos a dormir? ¿vale? te vas a la cama un día normal que no vas a intentar ningún tipo de experiencia extraña un día de sueño normal bueno pues lo que ocurre es que mente y cuerpo empiezan a dormirse la mente empieza a desconectar los sentidos físicos poco a poco y el cuerpo también se va durmiendo claro consecuencia del apagado de los sentidos físicos se van durmiendo pero ojo el cuerpo tiene mucho miedo a dormirse antes que la mente eso es un mecanismo de defensa biológico que tenemos los seres humanos y casi todos los animales los mamíferos necesitamos que la mente se duerma antes porque si no se pueden producir fenómenos para decir el sonambulismo por ejemplo en el que el cuerpo está sin control de una mente que no es la mente consciente y durante el sueño puede provocar que el cuerpo haga lo que quiere la mente y se tire por una ventana por ejemplo entonces el mecanismo de defensa hace que primero se duerma la mente y luego se duerma el cuerpo ¿y cómo lo hace? pues el cuerpo se dedica a llamar a la mente tú te vas durmiendo y van bajando dos mente y cuerpo van durmiéndose y el cuerpo le dice a la mente ¿te has dormido? más o menos permitidme que sea así que me parece un poco un chiste pero es verdad manda señales ¿te has dormido? y la mente dice no, todavía no y se siguen apagando los sentidos físicos ¿te has dormido? y la mente dice no, no y de repente dice el cuerpo ¿te has dormido? y no escucha nada y dice bien, ya se ha dormido la mente me voy también a dormir yo y se duerme el cuerpo es un proceso natural nos pasa todas las noches ¿qué ocurre cuando practicamos la FC o la experiencia fuera del cuerpo? ¿vale? por lo siguiente la persona se va a dormir exactamente igual lo que ocurre es que ahora va a hacerlo al contrario ahora va vamos a intentar lo que hace esta persona la persona que practica lo que hace es que su mente va a intentar engañar al cuerpo hemos dicho que primero se duerme la mente pues la mente va a engañar al cuerpo le va a hacer creer que se ha dormido para que se duerme primero el cuerpo ¿con qué? con unas técnicas con un método y entonces ocurre lo mismo se van durmiendo los dos se van apagando todos los sentidos físicos chun 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 y la mente sigue preguntando ¿te has dormido? y la mente dice no, ¿te has dormido? no dice ¿te has dormido? y la mente con eso ha dormido hace se calla pero está despierta y como no escucha nada al cuerpo dice el cuerpo pues me voy a dormir y se duerme y se duerme el cuerpo pero la mente se ha quedado despierta ¿qué ocurre? como han ido apagando los sentidos han llegado casi al límite si tú apagas los sentidos dejas de percibir si dejas de percibir tu realidad se destruye desaparece tu realidad ya no hay cuerpo no hay realidad no hay habitación no hay cama no hay nada pero claro la mente o la consciencia como queráis verlo no es capaz de sobrevivir sin una realidad tiene que manifestarse en una realidad ¿y qué hace? inmediatamente empieza a construir una nueva ya no tiene cuerpo el cuerpo se ha dormido construye con datos una realidad alternativa y la empieza a construir y se produce el fenómeno de la experiencia fuera del cuerpo ¿vale? más o menos se ha quedado el concepto claro es decir es una forma de engañar al cuerpo para que la mente me parezca despierta mientras el cuerpo se duerme ahí se apagan los sentidos pero claro como la mente no puede continuar así tiene que ella misma inventarse una realidad nueva pero una realidad física ¿eh? porque el que percibe es el que decide la realidad como hemos visto antes en la física cuántica ¿vale? en todo esto subyace la terminología ¿vale? la terminología fijaros sueño lúcido hay gente que llama a esta experiencia un sueño lúcido pero el sueño lúcido es todo todo es sueño lúcido o sea podemos llamar sueño lúcido a la experiencia fuera del cuerpo a la proyección astral a la ensoñación hay un montón de términos pero al final todo es un sueño lúcido lo que pasa es que ese término se ha hecho famoso porque la psicología lo acuñó y porque la psicología lo ha investigado así es verdad que consiste en dentro de un sueño hacerte consciente pero una vez que ya te has hecho consciente en el sueño según el método que explico el proceso que he explicado antes ya no podemos hablar de sueño pues a mi tampoco me gusta tanto no es muy adecuado sea el término vale pero bueno porque no es un sueño es verdad que es un sueño lúcido pero una vez que ya tienes una realidad totalmente física llamarle sueño lúcido parece que es algo falso si es así y lo aceptamos tendríamos que llamar a esto a lo que estamos haciendo ahora mismo un sueño lúcido porque es igual es una realidad física pues entonces podemos todos convenir en que la realidad la vida es un sueño también lúcido pero es un sueño vale pero bueno es un término que como digo acuñó la psicología hay gente que le llama experiencia fuera del cuerpo pero no es cierto o sea no es correcto en todos los sentidos porque experiencia fuera del cuerpo lo que está diciendo es que tienes la experiencia de salir de otro cuerpo y eso no ocurre siempre ocurre al principio nada más cuando uno tiene poca experiencia acordaros que os he dicho que la mente destruye la realidad y construye una nueva esa nueva que construye al principio casi siempre casi siempre es tu propio dormitorio una réplica se lo medio inventa y la hace casi perfecto y la hace de tu habitación entonces tú tienes la experiencia como de salir de tu propio cuerpo en tu propia habitación pero cuando pasa tiempo eso deja de ocurrir ya no hay una experiencia de que te despegas de un cuerpo y sales de otro directamente sales cambias de estás en la cama y luego estás en una cueva o en un edificio desconocido o en una carretera por eso no todos estos fenómenos los puedes llamar experiencia fuera del cuerpo porque a veces no tienes la experiencia de salir fuera del cuerpo pero si os apetece llamarlo si tampoco pasa nada pero realmente cuando investigas no hay nada que sale de nada no lo puedes asegurar yo no lo digo mucha gente se me cabrea y me dice pues si yo creo que hay 7 cuerpos o se que yo no digo que no los haya yo digo que si tienes la experiencia y llevas años haciéndolo no tienes la experiencia nunca más que las primeras veces de salir de un cuerpo además hay otro punto muy interesante que demuestra que no sales de nada fijaros a veces cuando tú estás practicando y estás en la cama estás tumbado así boca arriba vale y consigue salir entonces tienes un desplazamiento parcial entonces como veis en esta fotografía te levantas y te inclinas y miras y ves una réplica de ti como un cuerpo de que te estás despegando entonces ves tu cuerpo así y tú te levantas así vale y en su momento por lo que sea abortas porque te da miedo por muchas cosas al principio abortas y cuando regresas tú no estabas así estabas así boca abajo en la cama entonces eso que habías visto de tu cuerpo así y tú saliendo así era falso no fumaba parte de tu realidad física fumaba parte del fenómeno de transición en el que estás destruyendo una realidad construyendo otra y ahí hay unas interferencias que crean cosas fantasiosas por decirlo de alguna manera esa es una prueba más porque si yo salgo así y aborto tengo que estar así pero si luego me encontraba así es que lo que estaba viendo antes no era la realidad física ¿me entendéis? o sea yo no puedo asegurar que hay un cuerpo que sale de otro porque es que en 25 años solo lo he vivido las primeras veces luego deja de ocurrir pero también es un término que se utiliza habitualmente para escribir la experiencia también lo han llamado viaje astral proyección astral que es un término muy bonito porque es muy romántico pues antiguo y que lo usó lo usa y lo usó mucho la teosofía la teosofía usó mucho este término probablemente porque muchos de los muchos de los viajeros la mayoría de los viajeros tenemos en algún momento la experiencia de viajar hacia el espacio y como ver muchas estrellas a mí me ha pasado y a mucha gente le ha pasado y probablemente viene de ese término es un viaje hacia las estrellas también puede tener una influencia de la egiptología que cuando la teosofía surgió estaba empezando la egiptología y se estaba descubriendo en qué consistía la religión de los faraones y bueno que los faraones siempre iban hacia las estrellas los dioses estaban en las estrellas y viajaban hacia las estrellas bueno no sabes muy bien pero es un término desde luego acuñado por la teosofía que a mí me gusta mucho no explica nada pero es bonito y luego hay otro término aunque más que está asociado a las culturas centroamericanas los libros de Carlos Castaneda por ejemplo lo hicieron muy popular pero en el chamanismo mexicano y de esas zonas le llaman ensoñar a esa práctica pero fijaros que también ponen algo de acento en el sueño porque realmente el portal es el sueño pero luego no es un sueño es un poco porque es la terminología pero prácticamente todos los términos se pueden usar indistintamente depende cómo lo mires bueno aplica una cosa u otra ¿vale? hay que tener algún tipo de precaución para practicar este cambio de realidad si escuchas a la gente mucha gente dirá que uff muchísimo hay que tener muchísimo cuidado y eso es para meter miedo ¿vale? no hay realmente grandes precauciones no hay ningún peligro voy a contar dos pseudo preocupaciones o precauciones mejor dicho no los recomiendo para gente que sea inestable mentalmente o emocionalmente ¿por qué? no por nada la experiencia no hace daño pero es tan fuerte que si tú no estás en un momento estable te puede afectar ¿vale? a eso me refiero entonces no lo aconsejo para gente que sea inestable o que esté pasando un periodo muy a mí me refiero muy inestable si estás tristón pues no pasa nada me refiero que tengas un problema muy gordo o un trastorno psicológico muy grave ahí no se lo recomiendo y luego la otra precaución es que puede haber ciertas personas por su personalidad que se enganchen esta es la película Avatar ¿vale? que refleja un poco si la habéis visto pues es un señor que se mete en el cuerpo de otro ser un poco refleja eso y le gusta tanto que decide quedarse en ese otro mundo en ese otro cuerpo hay cierta tendencia en algunas personas a emocionarse tanto que bueno que puedan engancharse demasiado ¿no? es decir pues ya no quiero quiero quedarme ahí para siempre en esos mundos bueno pues son los únicos fijaros que tampoco son muy preocupantes ¿no? si eres una persona un poco centrada no te va a pasar y si bueno tienes ningún problema psicológico grave pues sin ningún problema ¿vale? el susto que te puedes llevar es como montar una montaña rusa o sea que si montas una montaña rusa puedes hacer un viaje astral ¿vale? vamos a hablar un poco también de los de los mitos hay mucho mito fijaros si leéis literatura hablan de cosas que son realmente falsas y yo vuelvo a repetir yo creo que la mayoría de las veces es porque la gente no sabe no sabe porque no lo ha practicado porque a lo mejor tiene una experiencia en voluntario una vez y escribe un libro o un artículo o lo que sea ¿no? pero es que eso es mucho más para tú decidir si algo va por aquí o para allá necesitas tener cierta práctica cierta experiencia y se han distribuido a lo largo de los años muchos bulos sobre la proyección astral o sobre el viaje fuera del cuerpo uno que veréis en algunos sitios es que la orientación de la cama propicia puede propiciar la experiencia que hay que orientar al norte o al este no sé no sé nada nada lo puedes hacer mirando a cuenca da igual no tiene ningún sentido depende de ti de que hagas bien las cosas pero no de la orientación de la cama es que lo digo porque está en algunos sitios hay gente también que dice que esto sí que es típico yo os enseño el método para salir fuera del cuerpo y te enseña lo colorea todo de unos rituales súper complejos alrededor de la experiencia pues hay que poner unas velas y hacer unos rezos y no sé cuántos y de protección y un círculo de sal y no sé qué no sé cuántos nada o sea no lo digo yo por mi experiencia muchísimos pioneros investigadores del siglo XX todos no han tenido que hacer ningún ritual ni nada ahora lo del ritual es interesante si uno tiene creencias religiosas o espirituales y el ritual le va a hacer sentir seguro imaginaros que alguien quiere encender una velita antes de hacerlo o quiere rezar un Padre Nuestro o lo que sea está muy bien si eso te va a dar tranquilidad fenomenal porque necesitas una relajación súper profunda con lo cual si se te tranquiliza no hay ningún problema pero lo que yo quiero decir es que estos rituales no tienen ningún poder para hacerte salir te pueden tranquilizar por tus creencias pero no tienen ningún poder depende exclusivamente de un proceso que haces durante el sueño y uno muy famoso es el cordón de plata habéis oído alguna vez que dicen que entre el cuerpo físico y el otro cuerpo con el que viajamos hay un hilo de plata que una vez es desde el ombligo y otra vez es desde el entrecejo o desde la coronilla depende de donde lo mires dice una cosa u otra partiendo de la base de que ningún experimentador ninguno moderno te va a decir que hay dos cuerpos porque es que no los ves ni los sientes a lo mejor los hay pero no lo podemos asegurar porque hay una realidad A y una realidad B Enrique está aquí o Enrique está aquí pero no Enrique está aquí y aquí como en este dibujo ¿entendéis? yo no puedo asegurar partiendo de esa base ya el cordón de plata no tiene sentido pero es que además yo nunca lo he visto jamás y casi nadie lo ha visto ¿quién lo ha visto? los que viajaban hace muchos muchos años porque en un momento dado alguien comentó que había visto un cordón de plata se extendió en la literatura y otra gente que salía también veía el cordón de plata porque cuando tú recreas la nueva realidad la 2 la B si tú tienes una serie de creencias las proyectas y como las estás creando pues creas el cordón de plata si tú crees que nada más salir te va a recibir un ser vestido de blanco todas las veces va a venir un ser vestido de blanco o sea tus creencias influyen pero si tú tienes mantienes la mente neutra no hay ningún cordón de plata ¿vale? esto está más relacionado con en mi opinión en una época en la que a la gente le gustaba meter miedo ¿no? y decían que si hay un cordón que une los dos cuerpos y se corta por alguna razón y tal pues mueres en la experiencia te puedes morir igual que no te puedes morir cuando te vas a dormir y sueñas bueno te puedes morir te puedes morir te puede dar un ataque al corazón pero igualmente durmiendo que teniendo una experiencia de estas ¿vale? pero hay muchísimos mitos más muchos sobre todo los orientados a adornar la experiencia con florituras y con creencias excesivamente místicas que está muy bien pero confunden mucho a la gente ¿vale? obligan a la gente a seguir un camino espiritual concreto para poder alcanzar la experiencia y no es al revés tú tienes esta experiencia y luego decides por qué camino espiritual quieres ir pero no es al revés ¿vale? bueno y me preguntaréis ¿para qué quiero hacer esto? ¿para qué me quiero preocupar en hacer en entrenarme y tener una experiencia fuera del cuerpo? sin poner nada yo creo que queda claro con la explicación del principio porque es un cambio de realidad ¿sabéis lo que es cambiar de realidad? en una brindicera de ojos ¿sabéis lo alucinante que es decidir que ahora estáis aquí y dentro de un minuto podéis estar a la puerta de las pirámides de Giza o podéis estar encima del planeta Marte paseando o podéis estar en una habitación que no es la vuestra y podéis coger las cosas podéis comer beber lo que queráis ¿sabéis lo alucinante que es eso? ya solamente con el concepto de cambio de realidad en el que te das cuenta de que la realidad física no es la única es una realidad en la que estamos medio atrapados ya con eso se respondería a esa pregunta el poder cambiar de realidad es darte cuenta de que la vida no solo la gente es esto pero vivirlo no que te lo cuenten ni lo leas en ningún libro pero hay muchas más cosas uno puede hacer cosas para satisfacción personal que son alucinantes como por ejemplo yo que sé volar hay determinadas reglas que no se cumplen reglas físicas de este mundo físico esta realidad física que no se cumplen allí por ejemplo puedes volar puedes volar si eres capaz de quitar de tu mente el pensamiento de que existe la gravedad de que las cosas las tiras y caen si eres capaz de superar eso que es relativamente fácil al principio no puedes pero luego si te vas quitando creencias puedes hacer cada vez más cosas te vas dando cuenta que aquí estamos limitados porque tenemos creencias y bueno es que lo otro es un sueño que no, que no que no es un sueño es que no es un sueño es como esto es idéntico a esto lo que pasa es que esto es más permanente y lo otro dura mucho menos porque estamos diseñados para regresar de momento pero puedes también acceder a una cantidad de información inmensa la información de todo está en todos los lugares y es accesible de casi todo puedes investigar cosas puedes de tu propia vida puedes buscar soluciones a tus problemas puedes no sé viajar a sitios para descubrir cosas que no conocías ¿vale? por ejemplo la experiencia fuera del cuerpo fue uno de los aspectos que utilizaron en los programas secretos de espionaje psíquico en el ejército norteamericano y en el ruso aparte de la visión remota que es lo más importante también estuvimos experimentando con la experiencia fuera del cuerpo para coger personas que en militares entrenar los que pudieran viajar a bases enemigas ¿no? y describir cómo eran estas cosas o sea que bueno puedes ampliar tu creatividad al máximo hay gente que utiliza la experiencia para escribir libros tú puedes ir a la otra realidad y dar la orden de que tu libro o las escenas de tu historia pasen ante tu cara y luego las escribes se multiplica la creatividad por mil o un pintor o cualquier persona que crea puedes afectar a tu cuerpo ya sea en tu salud emocional o física y esto no es ninguna broma porque hay estudios científicos científicos llevados por científicos Alemania Gran Bretaña de han hecho experimentos con sueños lúcidos de personas que hacían sueños lúcidos totalmente controlados con un protocolo y todo perfectamente estudiado y han comprobado cómo lo que hacían en el sueño lúcido se transfería a la realidad física ¿por qué? porque el cerebro no distingue entre una realidad y otra son reales como son reales para él es lo mismo entonces hay estudios de gente que hacía deporte en su sueño lúcido y luego medían y la masa muscular aumentaba un porcentaje como si hubiera ido al gimnasio pero lo estaban haciendo en esa otra realidad o sea es decir se puede influir puedes influir en tu ser físico desde el otro lado ya digo que hay mucho por investigar pero ya hay investigaciones consultados muy interesantes puedes tener experiencias espirituales enormes enormes si alguien medita y alcanza estados meditativos profundos sabéis que es una auténtica pasada pero es que si tú meditas ahí no sabéis lo que es allí es que todo explota luz rayos seres o sea claro es una realidad pero sin límites o sea la experiencia espiritual es mil veces mayor que lo que puedas hacer aquí consecuencia de todas estas cosas también pierdes miedo a la muerte porque claro dices de hecho si hay más de una realidad si no es la única entonces algo alguna puerta trasera habrá algo hay y uno también puede encontrarse con sus familiares que han fallecido otra cosa es que cuando uno se lo encuentra es su familiar bueno desde luego tú te puedes encontrar con un familiar físicamente tocarlo abrazarlo olerlo hablar con él olerlo olerlo tocarlo físicamente y es esa persona ¿vale? vamos a ver en qué en qué se basa la consecución de la experiencia ¿vale? en qué dos partes mirad primero lo que yo llamo el camino es todo lo que puedes hacer aquí en tu vida diaria día a día ¿vale? hay pequeñas cosas que influyen y otro es el método tienes que tener no digo un método escuchadme no digo un método aunque bueno eso es matizable el método es que no hay otra forma hay una forma de hacerlo no hay formas raras poniéndose plumas y danzando alrededor de un fuego no hay un método lo que pasa es que hay variaciones que son complejas que se explica ahora mismo pero básicamente es lo mismo el camino que llamo yo es que cosas podemos hacer que favorecen o no favorecen luego la experiencia no son excesivamente importantes pero tienen su aquel mirad favorece a la hora de practicar tener una vida sana pero sana es normal ¿vale? no hay que ser un gurú vegetariano pero tampoco hay que ser una persona que está echada a perder una vida normal relativamente sana cuanto más sana mejor pero bien sin no sesionarse no hay que ser vegetariano como digo ni renunciar a una cosa ni a la otra ¿vale? es bueno el deporte ¿por qué es bueno el deporte? no por el deporte en sí sino porque las personas deportistas tienen la capacidad de enfocarse en una tarea de seguir una meta ¿vale? se motiva mucho la motivación es muy importante y los deportistas suelen tener mucha motivación la meditación lo pongo en el centro porque es la más importante aprender a meditar es muy importante te ayuda muchísimo a alcanzar acordaros eso digo que hay un truco unas técnicas para que se duerma primero el cuerpo antes que la mente para eso la meditación viene muy bien esto no es que hay que ser gallina esto es que hay que mantener la mente como una gallina o sea casi a cero favorece mucho no tener muchas ideas preconcebidas sobre el viaje astral y la experiencia fuera del cuerpo es decir mantenerlo al menos en suspenso todo lo que hayáis leído ¡pum! lo dejo aparte porque hay mucha mala información cuanto más te informes y tengas más ideas preconcebidas más vas a limitarte y tener un sueño relativamente normal ¿vale? que tengas un sueño regular que vayas nuevamente a la cama a la misma hora o no o sea excepciones me refiero pero que no es una persona también dispersa que un día se acuesta a las tantas de la madrugada luego se levanta con la gana así que una cosa normal no es tan estricto pero sí que tener una vida más o menos ordenada que es la que tenemos la mayoría de las personas por otra parte favorece pero sobre todo la motivación que la da los deportistas la tienen pero puede tener una persona no deportista yo no soy deportista y tengo mucha motivación y la meditación ¿vale? y no favorece lo contrario una vida absolutamente desordenada en la alimentación y comiendo muchas grasas y poca verdura muy desequilibrada ¿vale? o al contrario o sea bueno eso no lo sé si un veganismo extremo yo es como no soy vegano no lo sé si influiría pero yo tengo una alimentación normal y y domino la experiencia también la capacidad de concentración si una persona no es capaz de concentrarse en una tarea hay gente que no es capaz de concentrarse también lo va a tener complicado si no es capaz de mantener los pensamientos a raya las emociones que eso lo da la meditación también lo va a tener complicado si una persona está muy metida en una organización filosófica esotérica etcétera etcétera o religiosa y tiene unos dogmas muy estrictos tampoco o sea si tú vas a es muy raro que por ejemplo un sacerdote lo consiga porque tiene ideas tan preconcebidas que va a estar limitado o sea que es un sacerdote muy liberal que tenga la mente muy abierta entonces favorece que tengas tus creencias pero que no seas un fanático por decirlo de alguna manera y por supuesto no tener un insomnio o una vida como digo muy absolutamente descontrolada en el sueño ¿vale? y luego está la técnica mirad la técnica y esto se me va a poner muy serio pero la tiene que enseñar a un experto un experto y un experto significa años de experiencia y controle la experiencia eso es importantísimo dentro de eso podéis encontrar como dos corrientes ¿vale? una es unos métodos que te enseñan a soñar y una vez que estás soñando ¡pum! te haces consciente en un sueño o sea tú vas a dormir duermes y soñando te haces consciente en el sueño te haces lúcido y esa es una forma ¿vale? el problema de esta corriente de métodos es que aunque no es difícil lleva mucho tiempo pero no es difícil de hacer el problema es que es muy difícil de controlar tiene muy poca fiabilidad es decir aunque tú seas un experto en esa técnica nunca puedes decir ahora lo intento ahora consigo la experiencia ahora tengo un viaje no porque es un poco como al azar no es muy fiable entonces pues tirarte muchos meses o años practicando un método que luego no te va a dar mucha seguridad lo que queremos es que tengamos al menos un 80 o un 90% de posibilidad de salir cada vez que lo intentemos porque si no no tiene sentido si no es replicable no vale para nada y la otra corriente es al revés es entrar en un sueño es lo que os explicó al principio de manera consciente es decir intentando engañar al cuerpo que se duerma pero la mente no es decir que el cuerpo se crea que la mente ya está dormido pero tú estás consciente entras en un sueño de manera consciente este método es un poco más difícil un pelín más difícil que el otro tienes más complejo más largo pero una vez que lo entiendes es mucho más fácil de controlar y da mucha más fiabilidad es decir lo vas a conseguir si lo controlas casi seguro 8 de cada 10 veces por eso es el que yo aconsejo aunque bueno no descarto que se pueda conseguir con esto con este tipo de métodos que se pueden conseguir ¿qué ocurre? que no te merece la pena porque cuando tú controlas este método de repente en los días que tú no quieres tener una experiencia fuera del cuerpo y te vas a la cama a veces bastante habitualmente me pasa a mí pues una vez al mes por lo menos te despiertas en un sueño o sea te ocurre esto de manera natural entonces ¿para qué vas a aprender este? si aprendes este que es más fiable y luego te va a pasar este cuando no quieras tienes extra bonus y te pasa este pues no me hace la pena ¿vale? por eso yo aconsejo que sea este mira la entrada consciente esto es el método que yo aconsejo ¿vale? el proceso voy a ir muy rápido primero ocurre lo que hemos dicho apagado de la percepción acordaos que hemos explicado como van bajando mente y cuerpo se van apagando pero la mente engaña al cuerpo y se denme primero al cuerpo pero se apaga la percepción cuando se apaga se destruye la realidad pum desaparece acordaos el observador según la física cuántica modifica la realidad entonces pum se desaparece la realidad y tu mente crea una nueva que es una realidad personal una realidad que ha creado ella misma tu mente ha creado esa nueva realidad para que tú de momento sobrevivas ahí ¿vale? pero tú primero apagas la percepción ¿qué ocurre antes de llegar al viaje astral? desde aquí desde que empiezas a apagar la percepción con el método hasta que llegas aquí pues que a veces ocurren dos tipos de fenómenos uno muy típico es que al principio puedes tener una fase de transición o sea una fase entre la realidad A y la realidad B que es lo que llaman eso las vibraciones entonces es verdad que mientras estás haciendo el proceso pueden ocurrir fenómenos extraños como que oigas explosiones muy fuertes como si hubiera arrebentado una bomba en tu casa o que te gritan o que te llevan por tu nombre muy típico también Enrique Enrique pero vamos como te estuvieran hablando al oído o que se suben encima de tu cama y notas perfectamente como van andando en tu cama y se sienta alguien notas como se bomba la cama fenómenos muy extraños son los fenómenos transitorios ¿vale? el despegue este que decía parcial que parece que te despegas de tu propio cuerpo todos son fenómenos de la transición en el que la mente está intentando reconstruir la realidad que se ha apagado y construir una nueva y ahí hay un periodo de transición que hay un poco de confusión ¿no? esta es la fase en la que la mayoría de la gente pues aborta porque le da miedo pero el miedo se pasa practicándolo cuando uno lo hace una vez da miedo pero cuando lo hace dos menos y la tercera ya no da miedo porque uno sabe lo que es uno sabe lo que se enfrenta sabe que eso es falso sabe que cuando le están gritando no es verdad saben que cuando hay una explosión no es verdad saben que cuando oyen que llaman al timbre no están llamando al timbre son pasadas que te juega la mente al construir la nueva realidad a veces lo que ocurre en lugar de eso es que entras en parálisis del sueño pero esto pasa muy raramente muy raramente parálisis del sueño es que te quedas como paralizado atrapado en tu propio cuerpo puedes pensar pero no puedes mover el cuerpo eso le pasa a mucha gente sin tener que realizar ningún método de viaje astral directamente le pasa porque es un fenómeno también natural pero con las técnicas es prácticamente imposible que ocurra pero podría ocurrir luego uno vuelve o sea viaja quiero decir sale tiene la experiencia y cuando regresa puede regresar a la realidad física pero a veces lo que ocurre fijaros es que tiene un falso despertar es otro de los fenómenos extraños que ocurren durante la experiencia fuera del cuerpo el falso despertar es la vuelta a la realidad física pero cuando pasa un tiempo te das cuenta que esa realidad física no es la realidad física o sea no es despertado realmente sigues en una realidad B alternativa la experiencia que siempre cuento que fue la primera que me pasó y por eso la recuerdo tanto aunque me han pasado más veces de esto no te liberas nunca sigue pasando habitualmente es que tú o sea yo perdón me levanté de una experiencia de un viaje brutal que fui por ahí no sé qué cuando volví me puse a limpiar la casa me levanté abrí las ventanas un día soleado me puse a limpiar la casa súper contento escribí mi experiencia en el diario bum 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 y cuando fui al cabo de media hora a meter la mano o sea a agarrar la ventana se me coló medio cuerpo atravesé el cristal y me volví y atravesaba el cristal entonces me di cuenta que estaba todavía en la realidad B no había vuelto llevaba media hora pensando que sí volví a reintegrarme volví a salir me volví a pasar por segunda vez y hasta la tercera no regresé eso se llama falso despertar porque crees que estás en la realidad física y no has vuelto todavía has vuelto a recrear una realidad B que es idéntica a la realidad física y como es igual de física no hay diferencias no sabes si has vuelto pasa a veces acordaros de la película origen de Leonardo DiCaprio no sé si lo habéis visto que tienen todos un tótem es lo mismo tienen un tótem que es una cosita para comprobar si están realmente en la realidad física o no porque al principio no pasa nada pero si llevas 20 años viajando llega un momento en que dices que es real si ayer estuviera en una selva pero física coge las hojas porque es más real esto que lo otro entonces tu mente empieza a dar vueltas por ahí entonces bueno pues ese falso despertar puede ocurrir es bastante habitual y es un fenómeno que ocurre no nos podemos librar de él ¿vale? bueno esto se puede entrenar esto se puede entrenar y el objetivo es que la gente lo consiga durante el entrenamiento o días después ¿vale? pero un buen entrenamiento es el que te da teoría práctica teoría práctica es decir el que se te pone a hablar de que si la realidad tiene 8 planos que si no sé qué que si no sé cuándo no sé qué eso no es un entrenamiento eso te va a contar lo que él piensa que hay en el otro lado lo auténticamente valioso es que te enseñen a viajar y que tú veas lo que fuera no que te digan lo que fuera ¿vale? ¿y por qué haremos un entrenamiento? porque es que es mucho más rápido si te entrenan a un experto pues esto es como en todo es como si uno quiere ser campeón de tenis y se va solo a practicar pues va a tardar años ahora si se va con el el mejor tenista del mundo y le entrena pues va a tardar mucho menos va a tardar mucho menos en ser un buen jugador de tenis pues esto es lo mismo el entrenamiento es importante ¿vale? porque vas al grano yo he estado veintitantos años no hace falta ya lo he hecho yo ya está no hace falta perdi tanto tiempo porque además en el entrenamiento haces hincapié claro la persona que sabe va al grano te dice las cosas clave que tienes que hacer y lo más importante es porque te tienen que enseñar analizar tus errores porque yo aprendí con un diario yo hacía una cosa volvía y decía esto lo he hecho mal que he hecho mal a ver mañana voy a cambiar voy a hacer esta otra cosa y volvía y así yo analizaba cada detalle de lo que había hecho en la noche anterior en qué había fallado o en qué había acertado y ahí se acaba deducción si tú no haces esto no lo vas a conseguir si no te enseñan a analizar tus errores por qué no he conseguido esto por qué me ha pasado esto ah entonces si no lo haces te enrocas en ti mismo y siempre haces el mismo método con el mismo error que está escondido y nunca lo consigues si no analizas si no te ha fallado entonces es difícil no es difícil digan lo que digan no es difícil de hacer ahora no es difícil si sigues el método ¿vale? mucha gente coge y dice ah ya se hace no sé qué y se va y luego llega a casa y dice bueno esto tampoco es importante esto es un detalle yo lo voy a omitir y ya está fallas o sea si el método está pulido para que sea exactamente lo que hay que hacer no lo cambies si además analizas los errores que lo acabamos de decir si analizas los errores y cada día te das cuenta de lo que has cometido el día anterior puedes cambiarlo y sobre todo si estás muy motivado hay mucha gente que dice es que no lo he conseguido y es gente que viene porque viene por curiosidad el entrenamiento si vienes por curiosidad y no tienes muchas ganas o sea tiene que ser tu prioridad en la vida durante ese fin de semana y durante los siguientes días tienes que quererlo mucho tienes que estar muy motivado ¿vale? si es así esto es una aproximación pero en uno o cinco intentos tienes unas posibilidades medias de conseguirlo en diez muy alta alta mejor dicho y a partir de veinte intentos la tienes es muy alta si te estás motivado sigues el método y practicas tienes una posibilidad muy alta sobre todo lo más importante es que cuando lo controlas es muy alta que es lo que nos interesa que un método funcione siempre que tú lo hagas lo repliques lo hagas lo repliques porque si es un método que funciona como la lotería pues entonces no me interesa para eso no aprendo un método ¿vale? y para terminar os dejo con esta frase de uno de mis libros favoritos que aconsejo es muy antiguo es de año 1929 fue el primero que escribió un libro ese tema serio se llama La proyección del cuerpo astral que decía no quiero que nadie acepte mi palabra como prueba suficiente de lo que afirmo lo repito hay que experimentar en el prólogo si lo veis es fantástico se cabrea muchísimo porque la gente no se cree es que me da igual prácticalo y luego te lo creerás tú prácticalo y luego me cuentas y este hombre Silvan Muldoon lo escribió en el año 1929 ahora vamos a a un periodo de preguntas ¿vale? pero si tenéis alguna duda os doy una tarjeta o lo que sea tenéis aquí mi contacto mi página web el correo electrónico para inscribirse o para cualquier duda y también las redes sociales ¿vale? os daré si queréis si queréis una tarjeta os la doy y ahora cuando tornamos del mundo empezamos con un con una ronda de preguntas ¿vale? tenemos un ratito